estamos con unas personas expertas en envasados y ellas nos van a platicar a ver vamos a platicar con ellas que nos dicen que nos comentan acerca de esta actividad tan hermosa porque se entiende de que son productos del mismo lugar así es que a ver su nombre por favor de santa marta latubi este barrio se llama el manantial nosotros nos dedicamos a producir este mermeladas con gustas de la temporada de esta comunidad y nosotros lo que más este estamos llevando a cabo en esta producción en el envasado de estas mermeladas es que sean orgánicos porque desde el cultivo del árbol no se ocupa ningún químico hasta la conservación de la mermelada los ponemos a a coser con leña todo es hecho a mano artesanal porque nosotros no lo tratamos de usar un aparato para poder elaborar nuestras mermeladas todo lo hacemos a mano y también este pues lo que ayuda mucho también que nosotros no le ponemos azúcar este como para decir que va a afectar a los clientes que lo consuman porque esto lo usamos también con panela y todo pues prácticamente estamos tratando de hacerlo lo más natural que se pueda hacer y por eso este pues muchos ya ya lo están conociendo y lo están prefiriendo y entre ellos pues son las frutas que se dan azah mi compañera le va a hacer este les va a informar sobre las frutas que nosotros producimos en este lugar que trabajamos hoy somos seis mujeres nos dedicamos a hacer las mermeladas tenemos de salsamora de chiles vinagre de manzana durazno pera es fresa tejocote esos los que hacemos la pera muy poco ya la trabajamos de chilacayota también porque anteriormente la hacían pero esos productos son los que tenemos ahorita a la venta pues que son 100% así como dice la compañera natural son hechos aquí artesanales porque no ocupamos ni un químico que afecta la gente que lo compra pues por eso es que ahora sí que son 100% natural y así como decimos este producto lo vamos a llevar a vender a la feria de la manzana muy bien bueno pues invitamos a todos los amigos que estén viendo estos bonitos videos los invitamos para que nos acompañen en la feria de la manzana que día va a ser 20 y 21 de julio 20 y 21 de julio aquí los esperamos con los brazos abiertos se va a llevar usted un bonito recuerdo se va a llevar usted un buen sabor de boca porque va a haber muchos productos todo relacionado con la manzana con esto los dejo y espero que les guste corte y fuera ya no por eso yo 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 Gracias.